¿Qué pasa cracks? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Vámonos a actualizar una de estas cuestiones de las que hemos hablado anteriormente en el canal y es el tema de los nuevos estadios en FIFA 22. FIFA 22 Hoy vamos a dar un listado más actualizado, un listado más completo de cuáles son todos los nuevos estadios que tenemos hasta el momento confirmados que vendrán en FIFA 22. El primero de ellos es el Gazprom Arena. El Gazprom Arena es el estadio del Zenit de San Petersburgo, el equipo de la Liga Premier rusa. La Liga Premier rusa lamentablemente no es un equipo que pueda seleccionar para el modo carrera per se, creo recordar, pero es un equipo con el que te puedes encontrar en competición europea. Entonces, en partidos de tu modo carrera donde juegas contra el Zenit de San Petersburgo, el estadio que va a aparecer en el partido, por supuesto cuando el Zenit sea local, es el Gazprom Arena, que es uno de los estadios licenciados, uno de los nuevos estadios en FIFA 22. El próximo estadio es el SC Stadium, que es el estadio del Friburgo, uno de los equipos de la Bundesliga. No hay mucho que agregar, este es uno de los equipos que está peleándose por ver qué rasca en esta competición que domina con puño de hierro el Bayern de Múnich. Y no es el único nuevo estadio de la Bundesliga porque también el Zucco Arena, que es el estadio del Arminia Billfeld, pues el estadio del Arminia Billfeld también es uno de los nuevos estadios en FIFA 22. Nos vamos ahora a la Liga, nos vamos ahora a la Liga Santander y aquí tenemos dos nuevos estadios. El Sadar, el estadio del Cuadro Navarro, del Cuadro Pamplonica, del Club Atlético Sassuna y tenemos también el estadio del Cádiz. El estadio del Cádiz, que anteriormente se llamaba Ramón de Carranza, creo, creo que ahora tiene un nombre nuevo, es nuevo algo, nuevo Mirandilla. Creo recordar que es el nombre del antiguo Ramón de Carranza, nos da un poco igual. La cuestión es que el estadio del Cádiz va a ser uno de los estadios licenciados en FIFA 22 y por consiguiente uno de los estadios que vas a tener en el modo carrera. Nos salimos de la Liga y nos vamos a la MLS porque los Ángeles Fútbol Club van a tener también nuevo estadio en FIFA 22. El Bank of California Stadium, uno de los nuevos estadios licenciados en el juego. Nos vamos ahora a la Premier y en la Premier hay dos nuevos estadios. El estadio del Norwich City, que vendría a ser el Carrow Road, y el estadio del Brentford, el Brentford Community Stadium. Ambos estadios licenciados para FIFA 22. Otro de los nuevos estadios es el estadio del PSV in Doven, equipo de la Eredivisie. Hablamos del Philips Stadium, también va a estar disponible en la próxima entrega de la franquicia de EA Sports. Y de la Eredivisie nos vamos a la categoría 1, a la primera liga, a la liga, digamos a la primera división de la liga portuguesa. Y aquí tenemos dos nuevos estadios. Primer estadio, el estadio del Porto, el Do Dragao. Y el otro estadio que también va a estar disponible en FIFA 22 es el estadio Dalus. El estadio del Benfica, estadio de gratísimos recuerdos para el madridismo. Vamos llegando así al final del video, déjame saber tu opinión sobre estos nuevos estadios. Les voy a dejar en la descripción de este video un enlace donde pueden consultar todos los estadios licenciados para el juego hoy por hoy. El artículo es creo que del 6 de agosto o algo así. Es de principios de agosto, así que está bastante bien actualizado. Y nada, les dejo la URL del artículo en la descripción de este video. Si te gustó, deja tu like, deja tu comentario, comenta sobre lo que quieras en la caja ahí debajo. Ahí estaremos debatiendo. Por ahora me despido y nos vemos en la próxima en el canal. Chao.